Echándome un clavado en la etiqueta de Avantgarde de Bandcamp, terminé... Bueno, quería buscar un disco, terminé encontrando dos muy buenos del mismo sello discográfico. I, Void Hunger Records, así que sin más dilación, dos grandes discos. No sé si realmente Avantgarde, es que además es una palabra muy extraña. Pero bueno, dos discos de un black metal buenísimo. Diferente un poco, pero buenísimo. Ambos dos. Por cierto, I, Void Hunger Records, es un sello discográfico de Italia. Sin embargo, ninguno de estos dos proyectos son italianos. El primero es un dúo estadounidense, A Causal Intrusion, que presenta Nulitas, su disco debut. Y seguramente se les hará un poco parecido, o un poco familiar más bien, el arte que está en esta portada de Nulitas, el disco debut de A Causal Intrusion. Porque es de Daniel Valeriani, que ha trabajado con Mayhem, que ha trabajado con Behemoth. Y que es black metal... Creo que está más... Perdón, más cercano a lo disonante que a lo Avantgarde. De hecho, más cercano a lo atmosféric, por momentos. El primero de los tres interludios que va a venir en el disco, el primer track de hecho, Corpus, comienza precisamente con un atmosféric black metal que apenas nos está introduciendo. Y después, Trascending the Veil, el segundo track, comienza a su vez con una especie de segundo intro, un arpegio, que sí viene del black metal, y después comienza un ataque, un ataque y un atasque, que sí decía bien disonante, por ahí ciertas síncopas. Y sí, híjole, es un metal raro, sí no es tan experimental por momentos, pero sí tiene sus detalles. Por ejemplo, la batería, la caja suena muy seca, suena como con una resonancia que siento más cercana por momentos a un garage, que se ha utilizado mucho, por ejemplo. Lo utilizan mucho en el thrash, eso es lo que precisamente hace que suene distinto. Porque cuando los tracks son más lentos, desde luego que se escucha el retumbar de esa batería afinada un poco más, de manera más seca, decía el sonido. Pero, por ejemplo, el tercer track, que es uno de mis favoritos, Nexus Shapeshifters, es una lluvia, un atasque, decía, imparable, irrefrenable de la batería, y bueno, eso es también lo que le da la fuerza de su death metal. Ahora bien, las disonancias aquí no son tampoco tan caóticas. Uno puede encontrar, ubicar claramente los patrones dentro de los tempos, dentro de los ritmos, y me parece que más bien forman una estela enrarecida, que va siguiendo a las guturales profundísimas, más cercanas al laberno. Lo que siento que puede empujarlos de a poco, los detalles que siento que no están mostrando al 100% en su disco debut, están en los otros dos interludios. Animus, que presenta una especie de atmósfera como tenebrosa, que está muy cerca a este cine de las Final Girls de los 80's, y Nomen, el tercer interludio, que es el interludio más corto, que por ahí mete unos sintetizadores bastante interesantes, y que me hubiera encantado que hubieran metido dentro de los otros tracks, porque eso siento que sí los hubiera acercado más a una especie de avant-garde. Aún así es profundo, decía, fuerte, pesado, descompuesto en el buen sentido, y creo que es desde luego una gran presentación para este dúo estadounidense, que se presenta con I Void Hunger Records. Y el segundo disco es Dive Requiem for the Serpent Telepad, el sexto álbum de Esotrilijum. Esotrilijum es un proyecto francés de un solo hombre llamado Astagool, bueno, un músico francés, que denomina su música como Mystic Black Metal. Por esta etiqueta de Mystic uno puede intuir que es algo cercano al Symphonic Black, si tiene por ahí momentos, tiene por momentos también acercamientos a un Atmosféric Black Metal, a un Doom, a un Death. A un Death trae de repente también ataques, un despliegue enorme, iracundo, irrefrenable también de un Death Metal, y además bailando sus discos. Es decir, de repente parecía que sus discos simplemente eran, a su vez, un despliegue también de sus habilidades como músico, decías un solo hombre, pero de repente empieza a conectar unos discos con otros, y es que este continúa la historia, bueno, por lo menos continúa con un poco la hilación de ideas de Eternity of Shulk, que es, bueno, fue un gran disco también, una mención especial de Bandcamp del 2020, del Black Metal, que a su vez elaboraba más la idea de Shulk, un ser del que ya había hablado en otros discos, que es como una especie de dios Lovecraftiano, que está más allá del tiempo y del espacio, y en este disco, Dive Requiem for the Serpent Telepath, habla, bueno, cuenta la historia de una serpiente telepata, que no es sino la proyección astral de Astagull. Lamentablemente, para aquellos que nos gusta expandir la experiencia de la escucha, los discos de Socterilium vienen sin letra, tanto en Bandcamp, como en Apple Music, como en Spotify. Por cierto, el disco último de Socterilium, Dive Requiem, no está todavía en las plataformas de streaming, pero sí está en Bandcamp, los otros cinco sí están en Apple Music y en Spotify, y del primer disco del que hablaba del de Nulitas, de A Causal Intrusion, no está en ninguna de las plataformas, sí está en Bandcamp, obviamente están los links. Pero decía, a pesar de que no traen letra, pues no es necesario tampoco, porque esta música tan elegante por momentos, tan apabullante, pues sí, te pinta paisajes en tu mente, creo que hasta sirve para desdoblarte si es que crees en eso, y convertirte a ti mismo en la propia serpiente telepata. Ahí tienen pues un Dissonant Black Metal, un Mystic Black Metal, para ir cerrando mayo, e ir incrementando nuestra Biblioteca Obscura. Ambos proyectos están cobijados bajo iVoidHanger Records, si entran al Bandcamp de cualquiera de los dos proyectos, luego luego están cobijados también bajo la plataforma completa de iVoidHanger, donde pueden explorar todos los otros proyectos, todos los otros discos que tiene iVoidHanger, porque creo que tienen mucha, mucha riqueza en Black Metal. En fin, esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente.